hola hola mi gente gracias gracias por estar aquí en mi canal eduardo martel el vikingo recuerde si les gusta el vídeo por favor denle un like un likecito después se suscriben activen la campana pero empezamos con un like para esta conversación boxística bueno ha hablado fran sánchez con este sitio de youtube en inglés muy reconocido que sigue mucho los deportes de combate y ha dicho que él cree que le puede ganar fácil a fury y a a fury por un lado y aún sí por otro son los dos campeones no que hay en peso pesar de los que se espera que en algún momento este año cruzando los dedos puedan enfrentarse y podamos tener un campeón pesado unificado esto es un tema complicado y a mí me encanta que los boxeadores tengan ilusiones y entendemos que los atletas tienen diferente manera de ver la vida que uno porque son muy competitivos desde niños están compitiendo y tienen un gen competitivo que uno que no es atleta no lo puede tener eso me queda claro ahí no hay ninguna discusión pero yo creo que frank tiene que trabajar todavía mucho con edy reynoso y con el canelo team y con el propio canelo creo que frank tiene que trabajar muchísimo en boxeo tiene que trabajar muchísimo en volumen de golpes tiene que trabajar muchísimo en tratar de de noquear más seguido para tener posibilidades con music y con fury podemos separarlo para entender esto podemos separarlo y para que empezamos por 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 usi por ejemplo usi que no es muy grande porque era crucero y ahora es campeón pesado después de ganarle a a joshua en londres en el estadio del tottenham en milenio estéreo hace algunos meses en septiembre si no me equivoco bueno usi que es tremendo boxeador yo creo que usi tiene más habilidad boxística que fran sánchez como boxeador per se no sé si pegue más creo que ahí como pesado no tendría muchas ventajas porque es un pesado pequeño y frank tampoco es un pesado muy grande ni mucho menos pero si comparamos a usi con frank yo creo que usi que en este momento de su carrera y ya usi pasó de 30 años campeón olímpico también por cierto y de la mejor generación ucarniana de la historia incluyendo los machenco usi que en este momento creo que tiene más boxeo tiene más elementos más herramientas que fran sánchez le cuesta si los ponemos teta tete cara a cara creo que usi tiene más herramientas que fran sánchez que me parece a mí así que creo que empezando con usi que es el digamos el menos completo de los dos que mencionó frank y no estoy diciendo que frank no tenga de oportunidades ni posibilidades vamos a decir la verdad frank tiene oportunidades con cualquier pesado en el planeta pero no sabe de favorito con usi dice que como siquiera confío era fácil mucho más fácil y a mí me preocupa eso me preocupa que estemos viendo más hablar de frank que lo que está haciendo en el ring porque porque creo que tiene la mejor esquina del mundo y al tener la mejor esquina del mundo lo he dicho aquí varias veces después de su pelea no acabo de ver el progreso no acabo de ver a un boxeador que después de un año poco más de un año de estar con el reinoso y con canelo esté explotando esté dando razones para soñar esté dando razones para pensar que ahí viene un campeón del mundo eso todavía no lo estamos viendo y me llama la atención referente a usi por ejemplo cuando comparamos a frank con usi creo que que frank en este momento está aquí está usi que aquí está frank pero en cualidades boxísticas creo que usi es superior a frank tal vez es como pesado tal vez frank pegue más pegue un poco más pero el volumen de golpes las las sapiencias en el ring definitivamente son creo que las tiene usi más que frank si pasamos al grande si pasamos a fiori al de 67 casi 280 libras que ya vimos lo que le hizo la noche del 9 de octubre pasada lo que le hizo a wilder incluso después de estar noqueado cuando fue en el cuarto por ahí temprano no se levantó después de dos caídas y recuperó el dominio de la pelea el dominio del ring fiori es demasiado grande fiori es demasiado grande y demasiado fuerte fiori le saca mucha ventaja a frank sánchez que pega más duro me parece a mí que frank sánchez y cuando le tire las libras a frank sánchez me cuesta mucho trabajo ver a frank sánchez en el cuerpo a cuerpo quitándose a a fiori en este momento con 29 años con la experiencia que tiene me cuesta mucho trabajo viendo a frank ahora mismo quitarse a fiori de encima y poder ser efectivo poder trabajar adentro porque no vas a evitar que fiori esté adentro muy difícil es que boxear mucho hay que moverse pero en algún momento te va a trabar y te va a tirar las libras encima y te va a hacer daño y te va a empujar y te va a dar con el antebrazo con el codo cosas que el boxeo pasan que en el boxeo pasan y que muchas veces los referees no lo ven entonces creo que con estos dos si lo vamos a a resumir creo que con estos dos no no está en condiciones ahora mismo comenzando el 20 22 frank de poder competir y de ganarles básicamente me parece que tiene que trabajar mucho todavía creo que debe regresar al gimnasio trabajar muy pero que muy duro porque repito no acabo de ver el salto de calidad que yo esperaba yo fui de los que dije desde el momento que él se va para san diego que se va con el canelo team dije le va a venir muy bien no sólo por el tema promocional sino por el tema boxístico por aprender miren canelo como ha ido de ser un boxeador con limitaciones a ser el número uno libra por libra claramente la defensa que tiene el canelo que llega a todas las peleas y ha mejorado algo la manera de liquidar a sus rivales la manera de tener claro qué es lo que va a hacer y cómo va a liquidar a sus rivales lo va lo tiene lo tiene de una mano tiene una maestría ese aspecto que es impresionante desde el primer momento yo dije aquí que me parecía muy positivo para frank que se fuera para allá para san diego que estuviera trabajando con eddie reinoso que en este momento es el mejor entrenador del mundo me parece a mí acepto que puedo estar equivocado no tengo problemas con eso pero para mí reinoso es el número uno pero no acabo de ver ese salto y entonces no creo que en este momento comenzando el 20 22 podamos decir que frank le gana oa fury oa usic no me parece no lo veo no no creo que que es la pelea que primero que deba tomar yo pensé que iba a ser un poco más rápido el avance de frank no ha sido así repito su triunfo en octubre con sobre efe ya que fue un triunfo sólido pero no espectacular lo tomó incluso como tumbó a hammer ahora pero no lo terminó y creo que todavía tiene que seguir trabajando estos dos usic y fury están por encima del resto y creo que en el resto se encuentra sin duda alguna en el resto se encuentra frank sánchez que todavía ni siquiera creo que está al nivel de los que vienen atrás de joe park dylan white joe joyce andy ruiz creo que está por encima de frank sánchez el king kong que al que le da lo cogió creo que ha estado por encima de frank sánchez el propio yoshua que ha estado en abudado y lo hemos estado hablando en el show con cerebro en los deportes bueno todos esos están por encima de frank así que frank me está hablando de campeonato creo que debe ir suave debe trabajar más en el gimnasio tiene que mejorar y no veo que acabe de mejorar y eso me preocupa espero que pueda dar el salto de calidad ahora con estos dos no creo que les gane me parece a mí ustedes que creen señoras y señores si les gustó el vídeo como siempre les digo denle un likecito después se suscriben activen la campana es un placer siempre 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 estar aquí con ustedes es tremendo placer y hemos comenzado el año por todo lo alto gracias por estar aquí yo soy eduardo martel el vikingo